Esta etapa corre hasta el 31 de diciembre, se mantienen todos los rubros, días en los que operan y los porcentajes y topes de reintegro con los que se venía trabajando y en la propia resolución que aprueba esta etapa ya se fijó para el Día de la Madre entre el 11 y el 17 de octubre inclusive, todos los días al 30% de reintegro va a funcionar calzado e indumentaria, marroquinería, regalería y perfumería son rubros que habitualmente están los lunes, los martes y los miércoles para potenciar las ventas toda la semana, van a ser de lunes a domingo el 30% el año que viene va a continuar, todavía hay rubros que restan incorporarse como también resta incorporarse la opción de la tarjeta de crédito que es lo que nos están pidiendo también los sectores comerciales principalmente de aquellos rubros que los montos de las operaciones están por arriba de lo que puede el bolsillo soportar para pagar en efectivo o al contado como sería pagar con saldo virtual o con la tarjeta de débito desde la billetera, así que bueno, continuamos con todos los rubros y la importancia también de destacar el rubro turismo y gastronomía que sigue estando todos los días de la semana al 30% de reintegro La idea es que en Vivi Santa Fe, Integre, tienen el mismo concepto o sea usar la tecnología para promocionar el e-commerce, el comercio en línea para generar ampliación de poder adquisitivo de todos los santafesinos y también con novedades como para integrar el previaje con billetera Santa Fe los dos programas apuntan a lo mismo, esto es, se sale con demanda se sale con capacidad de compra del salario o sea luego de la crisis de la pandemia lo que sobreviene es una crisis económica aguda y hay dos maneras, o ayudamos a la oferta o ayudamos a la demanda nosotros entendemos que ayudando a la demanda como es el objetivo de billetera Santa Fe esto es que tengamos más plata los santafesinos para consumir de esa manera recuperamos actividad económica, comercial y con la actividad económica comercial recuperás la actividad industrial que son los proveedores de estos comercios